... Himnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Himnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno de heladas cordilleras Autor Reginald Eber La historia detrás de Lim Nació en Malpas, Inglaterra, en 1783 y cuando tenía tan solo 17 años entró en la facultad de su padre donde hizo una carrera brillante. Su poema sobre Palestina es uno de los pocos poemas premiados que han existido. Entró en el ministerio de la Iglesia de Inglaterra. Por 16 años fue vicario de Hotnet. Durante esta parte de su vida a menudo había sentido un cariño al acecho por la India. Había trazado en el mapa los viajes de los indios y se había sentido tentado a desearse obispo de Calcuta. A la edad de 40 años fue nombrado obispo de Calcuta. El señor Taqueray escribe acerca de él casi en forma proverbial El encantador poeta el feliz poseedor de toda clase de dones y reconocimientos nacimiento, ingenio, fama, carácter elevado, competencia era el sacerdote amado en su propia casa de Hotnet aconsejando a la gente en sus problemas aconsejándoles en sus dificultades arrodillándose a menudo junto a sus camas en la enfermedad a riesgo de su propia vida donde había lucha el pacificador donde había carencias el dador liberal Desde el principio hasta el final en que rindió su vida tras un corto episcopado en India era una persona de gran valor Cuando era niño el doctor propuso hacerle sangrar por la tosferina Su enfermera protestó pero el pequeño sufridor lo solucionó con estas palabras Envía a la enfermera abajo yo no me agitaré no me sujete Y extendió su brazo para la lanceta Ningún recuerdo de los sanales indios es más sagrado que el de los tres años de incesantes viajes espléndida administración y santo entusiasmo de su mandato como sede de Calcuta Ordenó al primer cristiano nativo Cristian David Su primera visita se extendió por Bengala Bombay-Zeilán y en Delhi y Lugnow estuvo postrado por la fiebre Cuando le ofrecieron el obispado de Calcuta por segunda vez sintió que era el llamado de Dios y no lo pudo rechazar Tras tres cortos años repletos de labor apostólica y devoción años de progreso en todas las direcciones murió en Trichinopoli a la temprana edad de 43 años en un gran baño de agua fría Se retiró a su propia habitación y de acuerdo con su costumbre invariable escribió en el reverso de la dirección de la confirmación Trichinopoli 3 de abril de 1826 Este fue su último acto pues inmediatamente después de quitarse la ropa se metió en un gran baño frío donde se había bañado las dos mañanas anteriores pero que ahora era la gente destinado a su traslado al paraíso Media hora después su criado alarmado por su larga ausencia entró en la habitación y lo encontró como un cadáver sin vida El domingo de Pentecostés de 1819 se predicó un sermón en la iglesia parroquial de Guresham en ayuda de la Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Extranjero por el doctor Shipley que era vicario de Guresham y a la vez decano de San Asap En la misma tarde se dio la primera de una serie de conferencias de domingo por la tarde a cargo del yerno del decano Regina Ojeda entonces rector de Hotnet y posteriormente obispo de Calcuta En la tarde del sábado anterior cuando Eber estaba en la vicaría el decano le pidió que escribiera algo para que cantaran por la mañana Entonces Eber dejó la mesa a la que estaba sentado con el decano y otros amigos y yendo a otra parte de la sala se sentó y empezó a escribir Después de un rato el decano le preguntó ¿Qué has escrito? A lo que respondió Eber leyendo en voz alta las tres primeras estrofas del más grande de todos los himnos misioneros que entonces había compuesto comenzando Desde las montañas heladas de Groenlandia desde las playas de coral de India Ahí, ahí eso valdrá muy bien dijo el decano quien evidentemente tenía una fuerte objeción a himnos largos No, no replicó Eber el sentido está incompleto Y sentándose de nuevo escribió el magnífico cuarto verso comenzando Soplad, soplad vosotros vientos su historia y vosotras aguas hacé rodar Aún con ello no estaba satisfecho Déjame aquí añadir otra oh déjame añadir otra Exclamó repetidamente pero en vano El decano fue inexorable en rechazar el permiso para extender más el himno que así se cantó desde la primera vez en la iglesia parroquial de Grusham la mañana siguiente El manuscrito original de Eber fue archivado en la oficina de la imprenta de Grusham y un faccímil de este documento está en el libro de referencia en la página 62 En el manuscrito se puede observar una corrección en la segunda estrofa en la que Eber originalmente había escrito Los salvajes en su ceguera que él mismo cambió a paganos haciéndolo más suave También en la tercera estrofa las palabras originales de la quinta línea eran salvación sí salvación en vez de oh salvación todos los himnos de Eber fueron escritos durante el periodo Huondot incluso el gran himno misionero de las montañas heladas de Grondlandia a pesar de las alusiones indias la playa de coral de la India la isla de Ceylan fue escrito antes de recibir la oferta de Calcuta El conmovedor himno fúnebre de Reginal ha sido la tumba fue escrito sobre la pérdida de su primer bebé lo cual fue un profundo dolor para él Algunos de los himnos se publicaron en El observador cristiano el resto no se publicó hasta después de su muerte A continuación damos paso a la lectura del himno de las heladas cordilleras de heladas cordilleras y playas de coral de etiópicas riberas del mar meridional nos llaman afligidos a darle libertad naciones sumergidas en densa oscuridad nosotros alumbrados de celestial saber a tantos descarriados dejamos perecer a todos pues llevemos gratuita salvación el Cristo prediquemos que obró la redención llevada por los vientos la historia de la cruz despierte sentimientos de amor al buen Jesús prepare corazones enseñe su verdad en todas las naciones según su voluntad de heladas cordilleras de heladas cordilleras de callas de coral de etiópicas riberas del mar meridional nos llaman afligidas a darles libertad naciones sumergidas naciones sumergidas en densa oscuridad nosotros alumbrados de celestial saber a tantos desgraciados queremos perecer a todos a todos pues llevemos gratuita salvación el nombre proclamemos que trae la redención la historia de la cruz la historia de la cruz despierte sentimientos de amor al buen Jesús prepare corazones enseñe su verdad en todas las naciones según su voluntad